¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shaila, mejor conocida como Shardblocks. Hoy vamos a estar probando siendo... no. Vamos a estar probando este famosísimo truco de cómo estar viviendo flotando. O sea, vivir flotando. De que tener tu casa por allá, en el cielo. No literal, o sea, de que tu casa en el cielo, pero no en el cielo cuando te mueres, sino de que cuando te pones como flotando, pues flotando. Entonces lo vamos a estar intentando. De hecho, este video se lo estoy como que no copiando, pero lo quiero intentar. Este video es de ternura, ¿ok? Como hacer casas en el cielo en Brookhaven. Puedes hacerla en el lugar que quieras, simplemente ocuparemos la caja de herramientas. Esta caja la sacaremos del inventario. En los muebles buscaremos este tipo de sillas. Pero antes tienes que picarle a estos cubos. Van a decir otra vez ternura, pero pues es mi amigo. Hace videos muy chidos, entonces, ¿cómo no? Pero bueno, en fin, vamos a estar haciendo por la casa flotante. Entonces ustedes van a estar acompañándome a ver qué tal. Antes que empecemos, vean mi outfitsazo Halloweenesco, la verdad. Yo no sé si este va a ser el finalito, o sea, con el que me voy a quedar. No lo sé. Ustedes, por favor, comentenlo si les gusta o intento otro. O sea, o casi no la di en este outfit. Entonces ustedes comentenlo, por favor. Vamos a seguir con el video a lo que vinimos, porque yo quiero intentarlo. Claramente, antes de seguir, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que aparecen aquí. Suscribirte a este bonito video y darle like antes de que continuemos. Claro que sí. Porque si le das like, te sale mi número telefónico. Muy bien, para esto vamos a ocupar claramente, pues, la cajita de los props. La de los materiales súper indispensables. Y tenemos que buscar un lugar donde querramos hacerla. Pero yo creo que, pues, no muy alijado del inicio. Así que yo creo que aquí. Aquí voy a empezarla. Y tenemos que ocupar esta, esta, esta. Hay que iniciar como que en la banqueta, pues. Después que ya pongamos nuestra primera banca, tenemos que poner este... ¡Ah, su mal! Aguas porque se me caen, eh. Aguas porque... No se va a poder tú. Ok, ok. Let's go, let's go, let's go. No vayan a saltar mucho cuando estén en las sillas. O en las mesas. O así en las sillas. Porque hagan de cuenta si brincan otra vez, se van a caer. Y, pues, batallan. También en el video pone de que si estás en un server público, pues, vas a tener como menos props. O sea, tienes un props limitado, pues, más pequeño. Entonces, yo les recomiendo que con ayuda de varias personas, pues, hagan sus casitas para que hagan más props. Claramente. ¡No! No puede, Sheila. Sí se puede. Vamos a intentarlo. Eh, no pasa nada. Porque no hay nada que te ayude a volar, ¿sabes? Ok, creo que al fin ya logré de que... Ahora, ahora, ahora. Ya estamos aquí solitas. Yo creo que no las tuve que haber quitado. Pero, pues, como también tienes un prop limitado aquí también. Entonces, pues, no me quiero arriesgar. Vamos a poner alrededor muchas sillitas. Con mucho cuidado, porque una pena... Siempre dejen las sillas así, ¿ok? Siempre téngalas como que... Voy a agarrar el helicóptero, yo creo. Desvió un poquito mi helicóptero. Aquí ya. Aquí ya. ¡No! Bueno, ya. Volvimos acá. Me es feliz que nunca. Entonces, ahora sí. Vamos a que no esté tan pendejo esto. Entonces, vamos a ponerle más... Más fortaleza. Ponerle más en las esquinitas. Como de que... Ándale. Ya estamos aquí en punto de decorar. Entonces, vamos a darle. Yo creo que voy a poner como de que aquí esté. Y como ya se pueden poner de que pintarlo. Entonces, yo lo voy a hacer toda de que naranja. Porque yo soy, pues, naranja. Y lo que ahí dice es que como que hay que poner alfombras. Pues, para que no se vea tan feo. Pero, pues, él me hace muy feo con todo respeto. Pero se ve horrible en mi casa. Entonces, vamos a llenarla. Ok, se ve muy feo. Lo muy importante de esto es que aquí coloques los tres cuadritos, ¿sabes? Porque si no, se te va a derrumbar todo. Pero yo creo que el mío me está quedando bien feo. Realmente me está quedando muy feo. Ay, se me trabó. Ok, chalecitos. Yo creo que ya terminé de decorar este lugar. Porque ya llegué al límite de props. Entonces, vamos a ver qué tal quedó. No podía saltar mucho. Porque ya eliminé mis escaleritas. Donde me van a ayudar a atraparme. Entonces, vamos a ver qué tanto es que todo. No se vayan a burlar. Porque yo no soy la más decorativa en esto. En nada, más bien. Oigan, fuera de broma, me quedó chido. O sea, me quedó chido. Me quedó padre. Y sí tuvo la idea, pues. Ok, vamos a darles un tour acá en el aire. Hagan de cuenta que este es como el lugar donde nos vamos a sentar. Yo solita, honestamente. Porque no hay nadie. Aquí es donde tengo mi espejoso. Espejo más favorito con luces. Porque ahí voy a mostrar mis outfits. Acá tengo mi tocadorcito. Porque aquí es donde me pongo bella para mis TikToks. Luego, ya no hay nada. Acá tenemos estos. Que quién sabe qué son. Pero pues se me hizo chido. Hay una alfombra que no me alcanzó para otra. Porque honestamente no se podían poner. O sea, se me trababa. Y luego ya este lugarcito. Que se ve súper bonito. Así se ve por dentro. O sea, todo bien feo. Pero yo creo que se ve bien. O sea, no se ve tan mal. No se ve tan jodido. Así que vamos a hacer la prueba de que sí puedo brincar y no caerme. Sí, es verdad. O sea, a ver. Quiero ir al tocador. Bueno, al espejo. ¡Ah! Me lo comió. Me comió. ¡A la B! Ok, ok. Ok, ok. Ahora vamos a ir acá. ¡Ay! Me da nervios. Me da nervios. Ahora vamos acá. Ahora vamos acá. ¡Ah! Ahora vamos acá. Ok, sí. Ahí es donde estaba. ¡Wow! 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 O sea, ¿hasta dónde está el límite? Ok. Puedo sentarme como de que... Hasta acá. Y ya. Ahí viene siendo de que mi asiento. Donde voy a decir de que... Hola, chorocitos. ¿Qué tal? Eh... Hoy vamos a putear. Aquí voy a empezar de que mis heads son ready with me. Por si no lo notaron, estoy usando la playera de Sherlock's Fan 1. Ah, está en mi grupo, por cierto. Y hoy estoy usando la negra. Lo de nunca. O sea, nunca estoy usando esta playera porque pues me identifico más con la naranja. ¡Eh! ¡Me caí, oigan! Quería pasarme al otro y me caí. Pero vean cómo se ve de chido. O sea, hagan de cuenta que esto lo... Que... 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 ¿Qué es eso? Tú te... Paniqueas porque dices, what the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero pues ya... Mmm... Sigues tu vida normal y ya lo dejas ir. Pero no se puede, chorocitos. Pero bueno, chorocitos, yo creo que para haber hecho esto la primera vez, yo creo que... O sea, la casa, el lugar de vivir en la nube, claro. Yo creo que me salió muy bien. O sea, realmente... Eh... Si encontré el sentido de la vida ahí, pues no. Pero me quedó muy padre. O sea, el que diga que no es un envidioso. Yo creo que me gustó también mi outfit. O sea, no se ve tan mal. Pues, o sea, yo creo que... Que sí la puedo dar. O sea, no gane algún concurso de disfraz. Pero sí la doy. Sí la doy. Sí la doy. Sí... Si alguien sí se enamora de mí. ¡Fácil! Chorocitos, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Porque esta tipa, la de Shard Vlogs, no se para de dejar de tomar fotos. Entonces me preocupa muchísimo. Pero bueno, chorocitos. Y nada más que decir. Los veo en un próximo video. Ya saben. Eh... Yo siempre aquí, iniciando semana, lo que voy. Triunfando. Siempre triunfando. Tú ya sabes. Esa es una queera. ¡Aaaaaaah!